En la radiodifusión, para mejorar la calidad, una señal monofónica es una señal que el oído no puede percibir, es imposible percibir, gracias, el carácter de la separación espacial de los sonidos que vienen, así como en la vida real yo soy capaz de percibir un sonido que viene de mi derecha diferenciado de un sonido que viene de mi izquierda y los integro espacialmente en mi cerebro, en transmisión radio tenemos, en monofonía, tenemos un único canal, mezclamos todas las señales y las transmitimos por ese único canal. Al recibirlo ya no podemos diferenciar, podemos diferenciar las frecuencias, podemos separar con filtros lo grave de los agudos, pero no diferenciar lo que viene por mi derecha y lo que viene por mi izquierda. Para eso necesitamos, obviamente, profundizar en el asunto y eso, digamos, es el objeto de esta intervención mía. Dentro de este informe que responde a una parte del proyecto del que ya les han hablado aquí a lo largo de esta mañana, que es el de modernización de los planes técnicos de radiodifusión sonora, promovido por el MINTIC y en colaboración con la UIT, este informe en concreto lo que da cuenta o lo que viene a dar cuenta es del mandato de uno de los puntos del proyecto, que es estudiar los aspectos técnicos que involucra la introducción de la estereofonía en la radiodifusión sonora en amplitud modulada en Colombia y determinar la factibilidad técnica de la introducción de esta tecnología en el servicio. Para ordenarlo, lógicamente, vamos a hablar un poco de la estereofonía, muy poco, porque ustedes en su inmensa mayoría son profesionales del mundo de radio y saben ya lo que es esto. Les voy a hablar también un poco de la historia del devenir de la estereofonía AM, que es una tecnología que podríamos decir que ha resultado fallida, ahora lo van a ver, la situación de la estereofonía AM en el mundo actualmente, cómo se ha ido introduciendo y cómo está actualmente, y terminamos con unas recomendaciones. Como hemos dicho antes, la estereofonía en radio requiere el envío de dos señores diferenciadas y una cosa muy importante también, la compatibilidad hacia atrás o la retrocompatibilidad, es decir, asegurarnos de que la nueva mejora tecnológica que estamos introduciendo sea capaz de permitir recibir por un receptor convencional y de los existentes hasta la fecha la señal, obviamente, monofónica y permitir para un nuevo receptor con capacidades para recibir en estereofonía la señal estereofónica. Entonces, la retrocompatibilidad complica un poco las cosas. El reto de la radio en estereofonía es el envío de la señal no izquierda y derecha, porque tenemos obligación de compatibilizar con la monofonía, sino la señal izquierda más derecha por un canal y la izquierda menos derecha por otro canal. Con eso nos aseguramos que por el canal que va la suma de las dos, esa es la señal monofónica que percibe o que recibe el receptor monofónico. Y luego, con un receptor estereofónico que tenga capacidades de procesar la señal, recibimos, sumando las dos señales, L más R y L menos R, nos da la derecha y, restando las dos, nos da la izquierda y ambas ya las tenemos por separado. ¿Por qué digo que tecnología fallida para la AM estéreo? Pues porque una tecnología, por muy buena que sea, tiene que llegar a la estación en el momento en el que el tren pasa por ella y se para. Y entonces, toma el tren. Si llega en un momento en que el tren no está, pues la tecnología se queda en el andén y no sube el tren. Lo que trato de poner aquí con estos gráficos es, referido a la amplitud modulada, las primeras dos barras de arriba y a la frecuencia modulada, las segundas de abajo, una especie de cronograma de aparición para cada una de estas dos tecnologías de la estereofonía en ambas, en amplitud modulada y en frecuencia modulada. Si, como se ha dicho aquí esta mañana, lo ha dicho el señor viceministro, hacia los años 20, aquí un poco más tarde, en el año 28, 29, nació la primera estación de radio, pero, vamos, hace casi un siglo, las emisiones en amplitud modulada monofónica durante unos años fueron las emisiones monofónicas las que estuvieron predominando, obviamente, con carácter exclusivo. En frecuencia modulada fue hacia los años 50 que aparecieron las primeras emisiones de esta tecnología y un poco más tarde, no más de 10 o 11 años, aparecieron ya las primeras propuestas en Estados Unidos de Norteamérica, que es el padre de la estereofonía, tanto en amplitud modulada como en frecuencia modulada. Nacieron las primeras propuestas de determinadas empresas que hicieron a la FCC americana, las primeras propuestas, digo, de estereofonía en frecuencia modulada. A los pocos años, un par de años, se autorizó por la FCC y, bueno, ha tenido desde ese tiempo un discurrir tranquilo y placentero hasta el punto de que esta diferencia, esta diferencia de calidad respecto a la amplitud modulada es lo que le ha valido, entre otras cosas, el poder ir ganando distancia en la, digamos, en la cadena o en la percepción de la preferencia por parte del usuario de la radio, del oyente de la radio. La amplitud modulada vio con preocupación la asunción de la tecnología de estereofonía por parte de la FM y unos pocos años después comenzó, bueno, por la vía que se hacían estas cosas y se siguen haciendo en los Estados Unidos y en Norteamérica, presentando varias empresas una solicitud para introducir la estereofonía en la amplitud modulada. Lo primero que dijo la FCC en aquel momento es que no veía claro el interés de las empresas en que se implantara la estereofonía en la amplitud modulada. Esta decisión fue recurrida por algunas compañías de, algunas compañías fabricantes, las que habían pedido precisamente el incorporarse a esta tecnología y después de una serie de rifirrafes al final estas empresas desistieron y, bueno, pasaron década y media o casi dos décadas, la estereofonía en FM iba ganando posiciones, iba ganando posiciones en las preferencias del público, la frecuencia modulada y la AM al cabo de esa década y media pues volvió otra vez por la vía de cuatro peticiones de cuatro empresas distintas a solicitar la implantación de la estereofonía en la amplitud modulada. la FCC al contrario de su proceder habitual que era examinar las tecnologías y decidir cuál era la más adecuada para la implantación de este servicio, en este caso y coincidiendo quizá con la época a comienzos de los ochenta de relajación de las, digamos, liberalización un poco de las condiciones de prestación de servicios y todo eso, un poco la desregulación en el comienzo de la desregulación pues la FCC decidió que había que dejar al mercado que decidiera sobre las tecnologías es decir, estas cuatro tecnologías que eran diferentes e incompatibles entre sí se pusieron en el mercado bueno y entonces cada una se implantó en determinadas estaciones se empezaron a fabricar obviamente incompatibles entre sí receptores que podían permitir la recepción de estereofonía en una u otra tecnología y se dejó unos años así al mercado.